Y por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos con esta maravillosa persona Hoy estamos con Gianluca que ha sacado una canción Y aquí estoy yo para reaccionar Hace mucho tiempo que no reaccionábamos a canciones Pero ya sabéis que a mi me encantan y me flipan reaccionar a canciones Solo que no lo hago porque Youtube está lleno de copyright Y reaccionar a una canción famosa Te pueden bloquear el vídeo, te pueden meter un strike Tuve que dejar de hacerlo, pero antes mi contenido era reaccionar a música Los más viejos del canal, os recordaréis de Sinatotune TikToks, Musical.ly Así que me hace mucha ilusión reaccionar a una canción de un creador de contenido Que es impresionante como Gianluca No la he escuchado, no sé nada ¿Quién dijo la nueva canción de Gianluca? Estoy nervioso ¿Vale? Con su familia Con sus abuelitos Vamos con su mamá Desde chico siempre buscando un sentido No causan ningún lío Y a prontar a mi familia Ayudar Siempre bandido Pero nunca atrevido ¡Ey! Mis amigos A los 13 Me puse a trabajar Wow Se me ha puesto la piel de gallina Me encanta la base Y el mensaje del principio Espectacular Seguimos ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron Te contaron mal Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron Te contaron mal Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar Me encanta este plano Un día de noche Mi padre maneja el coche Se nos bajan cuatro hombres Y a mi hermano Me quisieron secuestrar ¿Qué? Espérate, espérate, espérate Que yo no me lo esperaba Como la base súper alegre Y de repente Estaba con mi padre Y de repente Se nos bajan cuatro en el coche Y nos intentan Arrastrar a mi hermano ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérate, espérate, espérate ¿Qué? De noche Mi padre maneja el coche Se nos bajan cuatro hombres Y a mi hermano Me quisieron secuestrar A pocas cuadras Donde mi abuela vivía Fueron dos noches seguidas Les pegaron Les volvieron a robar Ya pasó Oh, dear ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas amistad! ¡No! Nos hermanos ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! ¡Ey, ey, sí! Y la familia poco a poco Agrandándose Ya pasé Los bajones Si eso te dijeron Te contaron mal Ahora son Diez millones Nadie se dio vuelta Para ayudar Nadie se dio la vuelta Nadie se dio la vuelta Para ayudar ¿Eh? 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 Bonita Y aparte Es un mensaje duro O sea, me parece increíble Una canción alegre Una canción que da las gracias Por los tres millones Pero a la vez Tiene un mensaje profundo Y un mensaje que Le ha costado mucho Que ha sufrido mucho Su infancia ha sido dura Por lo menos Por puntos traumáticos Que, hostia Muy bonita la canción Bueno, y ya no es que Solo tenga 10 millones Sino que ya tiene 14 Es que pronto va a pillar a Fede Baja el ritmo Que vas a pillar a Fede Si ves esto Eres un máquina O sea, creo que Eres un creador de contenido Que transmite una alegría Y una fuerza Que muy poca gente lo hace Un tío que Que sabe lo que es trabajar Y sabe lo que es Pasarlo mal Y me alegra muchísimo Que esté donde esté Porque se nota que eres un currante Y se nota que Aparte también Que es mucho a A la gente ¿No? Como que se nota Que Gian A sus amigos cercanos Y a sus familiares Es lo que más quiere Y lo que más cuida Así que Me gustan esas personas Con esos valores Así que desde aquí Te envío un abrazo Te envío un beso Eres un máquina Sigue así Y a por los 15 No, a por los 20 Ya Te vamos a dejar aquí el vídeo Una reacción a una canción Cortito Pero intenso Como nos gusta alguna vez hacer Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Nos vemos en dos horitas Con una teoría de Fede Que os vais a quedar loquísimo Dos horitas aquí en el canal Chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!